En el día de hoy se hizo una presentación, en realidad, no una ampliación de la denuncia, sino un pedido de mayores pruebas. Esto en función de la resolución que emitió el jury habilitando el mismo contra el fiscal Palacio y entendemos necesario que el jury cuente con todos los elementos probatorios suficientes para poder emitir una resolución al respecto y para esto es necesario que los juzgados de garantía hagan un informe sobre el desempeño del fiscal a lo largo de su mandato desde que asumió y también una comparación con el desempeño de los otros fiscales para poder evaluar la tarea del funcionario. Esto creemos que es importante, atento a los mismos términos en los cuales se ha emitido el acto administrativo del jury, donde habla de la importancia de tener todos los elementos probatorios para evaluar la conducta del fiscal. Doctor, hablando precisamente del tema Rojas, ¿esto también surge a raíz de lo que fue hace un par de semanas con la familia dando una conferencia de prensa y mostrando imágenes de lo que había sucedido ese día? Nosotros lo hemos venido manifestando en todo momento, la preocupación institucional que significaba un magnicidio, el asesinato de un ministro del Poder Ejecutivo Provincial y había que estaba en tela de dudas de las incumbencias hasta esa conferencia de prensa donde los hijos mostraron las imágenes, tremendas imágenes, que ha significado la conmoción en Catamarca y que ha excedido lo que es la provincia, inclusive a nivel nacional. Esto ha disparado una serie de acontecimientos que es lo que está sucediendo en este momento y que nosotros lo estamos siguiendo con mucha atención y creemos que es consecuencia de esto la necesidad de que el proceso de jury sea lo más transparente y completo posible para darle certeza a la institución y que la sociedad pueda estar contenida por el trabajo del Poder Judicial. Ahora, el abogado de Palacios, el doctor Kams, hizo algunas declaraciones, señaló que la presentación que está realizando el jury ahora es ilegal, teniendo en cuenta que los fiscales que tuvieron que atender en la causa dieron como improcedente justamente la realización del jury y también, entre otras palabras, ha mencionado como una especie de, si bien es cierto no lo dijo de esta forma, pero sí un oportunismo político teniendo en cuenta el proceso electoral que se viene. Digo, no sé si usted tuvo la posibilidad de leer las declaraciones de Kams. Sí, lo hemos leído, bueno, la verdad que él en su función de defensor del fiscal tiene que argumentar los motivos que consideren pertinentes para salvaguardar el mandato que tiene. Ahora, lo que está claro es que el jury está funcionando, ha sido una resolución que se ha metido por unanimidad y donde están garantizados todos los derechos constitucionales del acusado en este caso, a través del debido proceso que está contemplado en la ley de jury, así que... No es ilegal, digamos. Yo entiendo que no es así y está todo el procedimiento para los recursos administrativos y judiciales para garantizar el debido proceso y la defensa en juicio, así que yo no entiendo, no comparto esa posición. Doctor, hoy una nueva convocatoria, una nueva marcha con los familiares pidiendo justicia por el delito. Yo creo que esto es consecuencia de lo que está pasando, ¿no? Hay un descrédito de la sociedad en el funcionamiento de las instituciones y vamos a acompañar porque ya se han cumplido cuatro meses. Está el chivo expiatorio de la señora Nieva, que se cae a pedazos, que es insostenible. Han pasado cuatro meses y no hay ninguna resolución eficiente sobre lo que ha sido un magnicidio en la provincia de Catamarca, así que esto es consecuencia del desmanejo o del mal manejo de la política judicial del gobierno de la provincia. Entiendo la posición del diputado nacional, es razonable, pero nosotros desde el bloque entendemos que las cosas tenemos que manejarlas en su justa medida y entendemos que hoy lo que está en tela de juicio es el desenvolvimiento del fiscal Palacio. De acuerdo a medida que vaya avanzando y vayan sucediendo cosas que van a suceder e iremos evaluando cuáles son los pasos a seguir. Sin lugar a duda, el Ministerio Público Fiscal en la provincia de Catamarca está cuestionado y es esto el motivo de la mancha fundamentalmente, la falta de credibilidad en su desempeño.